¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ratить en línea! ¡Gracias, ratito! ¡Gracias! 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 Johnny 47 ¡Gracias! ¡Esto es todo nuestro partido! ¡La nueva! ¡La nueva! ¡Gracias! 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 Que se me ha apagado la cámara porque la he movido ¿Quieres el huesito, Diego? ¡Gracias! 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 ¡Vamos a los! ¡Gracias! 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 Se ha quedado hecho por encima. ¿Se ha quedado hecho por encima? Por arriba. Pega la turma. Un, dos, tres seguimos. 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 ¡Gracias! 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 Gracias.